Hola Astilleros, después de la salida de Esteban Drer y Pedro Quiñones, la capitanía en Emelec está sin dueño. Una de las opciones para que lo sea es el volante Dixon Arroyo, donde en una entrevista fue consultado sobre esta posibilidad, y sostuvo que la decisión la tiene rescalvo, sería lindo ser capitán, te motiva mucho. También dejo en claro que cualquiera puede ser capitán, porque son una familia. En las redes sociales de Barcelona, anunciaron el día de ayer que ya faltan 11 días para la noche amarilla, pues en su publicación, dejaron una pista de quien puede ser el jugador estrella invitado, donde postearon el número 10 y la bandera de Italia. Se abre la posibilidad de que estén a fiesta de presentación de los canarios Francesco Totti o Alessandro del Piero, ya que ellos vistieron la 10 en sus respectivos equipos, o también Totti sea el más probable, ya que él fue el 10 de la selección italiana. Saquen ustedes mismos sus propias conclusiones, te leo en los comentarios. Los azules esta mañana partieron hacia Alicante, España, para hacer la pretemporada. Los millonarios regresan el 30 de enero al país y luego el 1 de febrero para lo que será la explosión azul. Estas fueron las declaraciones de los jugadores antes de salir del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. ¿Qué te sientes al venir a reemplazar a un grande como en el arco como tú puedes ser, André? Bueno, sabemos la capacidad que tiene André, no le he tratado mucho, pero siempre vi sus videos, vi sus partidos, me llena de orgullo venir ahora a reemplazarlo a él, trataré de hacerlo mejor y sobre todo convertirme en un ídolo acá. Arrancamos de cero con nuevos jugadores, nuevos sueños, nuevas metas y ojalá que podamos lograrlas. Llegar a la selección también es un punto personal ideal. Sí, terminé siendo convocado, ojalá podamos arrancar siendo convocados igual. Pero bueno, primero está M.L. y después M.L. nos llevará a dar el segundo. Apata, ¿cómo has estado estos dos días con tus compañeros? ¿Ya has podido conversar con ellos? ¿Cómo has hablado con el chico ahorita en el chico? Muy bueno, agradecidos con ellos por el acogimiento. La verdad que sí, queremos aprovechar al máximo esta pretemporada. Dios quiera que todo salga bien y apuntar a lo que se viene. Sabemos que tenemos tres torneos y queremos dar pelea en todo. ¿Qué aspiraciones con M.L. en este 2020, Roberto? La verdad que vengo con, a mi parecer me gustó el aroma y el gustito de ser campeón. Vengo a trabajar para eso, para aportar con este equipo, aportar con M.L. y Dios quiera que tengamos un gran año. ¿Sueño cumplido con M.L.? Sí, la verdad es que sueño cumplido, pero bueno, hay más objetivos, hay más sueños y bueno, hay que cumplir, hay que trabajar para eso. La idea es aprovechar máximo esta pretemporada y bueno, sumar lo que más se pueda. Hasta aquí toda la información, no olvides suscribirse, comentar y darle like. Síguenos en nuestro fanpage amarillos y azules, conmigo será hasta un próximo video.